¿Cómo era la otra vez? No lo sé No lo sé, no lo sé No sé si hay gente por ahí Tendría que preguntar Igual no hay nadie ahora en el directo Que nos ha hecho una manita Puede ser, puede ser Y nos toca a mí y a ti hacerlo solos Sería legendario A ver, hoy vamos a hacer Esta preciosidad de encargo Escamas explosivas Voy a ir apuntándome ya En casa dos Betelgeuse Dos Betelgeuse Poner en pausa que se me estaba actualizando el Pathfinder No puede ser Pero si juegas en Steam Debería pausarse, ¿no? Al darle a un juego Sí, pero prefiero pausarlo yo, Manuel Llámame Locuelo Sí, tío, no me he feo el rollo de que se joda la actualización O ver, cosas tontas Por pararlo de mala manera Por pararlo de mala manera Con porrenda ¡Hey! ¿Qué pasa cachorros? Bienvenidos a otro directo The Monster Hunter World Estoy con Hayabusa Hola Hola ¿Por qué no se me pone el directo tuyo, tío? No sé Me sale que has hecho un live de 9 segundos y que has parado de emitir ¿Qué? ¿Qué te dice, loco? ¿Por qué no se me pone el directo tuyo? No, no, estoy en directo, estoy en directo Estoy escuchándote y... Justo, justo Todo funciona Todo funciona bien Hola, chicos, buenas, bienvenidos A ver, vamos a ir hoy A hacer una misión bastante dura Una misión de nivel... Bueno, de rango 29 Puesto en la sesión ID, ya sabéis ahí en el título Para que podáis entrar Y consiste pues en, como lo visteis hace un momento En matar... A ver si Hayas apunta En matar a los... Eh... Dos... Veselgews Vale, hay que darles cañita Así que a ver quién se apunta El señor Arkwon está por aquí No sé si le apetece venir Si no iremos... No publica que estoy dentro del juego, tío, pero Ya está publicada la misión ¿Cómo no está usted dentro? O sea, está... Cargándome a este... No entiendo ¡Azula! Una leyenda eterna Lo mejor de lo mejor Alpha NMC Alias Nomás Campers Hola Joseola Has hecho que pronuncie bien lo de NMC Porque es que él siempre lo pronuncia mal Es escrito ahí... Lo he escrito un poco raro Pero la tía lo ha escrito bien Está guay, guay, guay Ya tienes un dominio Del... Del... Habla de la mujer esta Fantástico, eh Se pronuncia En realidad Alpha como... Como la... Como los... Nombre de los raperos, ¿no? NMC NMC NMC, sí NMC Alfa, 2018 2018 Tengo miedo, Arkwan ¿Por qué tienes miedo, Arkwan? 20 No tengas miedo, Arkwan Vamos, vente con nosotros Vente con nosotros, Arkwan Vente con nosotros Vamos, vamos por ahí Ya que viene Arkwan Vámonos a la llamada con él Vamos al Discord Vente con nosotros ¿Cómo te voy a mover? ¿Estás en otro Discord? Ve para allá Vale Insensato Y... Nada, Arkwan Entra en algún chat Y te bajo por aquí con nosotros Y así nos coordinamos con voz Que va a ser todo mucho mas... Todo mas bueno y ahi esta Arcon Y ZEPA! Y ZEPA! Buenas! Hola Arcon! Espérate que te quiten el directo que me vuelvo loco Si! Justo iba a comprar el lado para disfrutar Disfrute, disfrute! Hola Berserk! Berserk! A que nivel estas tu por dios? Vengase Berserk! Berserk esta muy pequeñito, todavia no tiene esta misión Berserk tiene que matar al chino Iva Tenemos que ayudarle para que me mate a los tres dragones ya Quieres continuar con la temporada de anime Que dejamos la ultima vez Arcon? Que 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 que? De que me hablas? Si? Ay mare Como la otra vez fue Diglett esta vez Ductrio Dime 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 Esta es el 14 Pues igual después de hacer esta misión Podemos ayudar a Berserk A matar a los bichos Los dragoncitos Me falta Kusala y el ultimo dragón Ah pues mira no te queda nada realmente Kusala de ahora Kusala de ahora Y Kusala de después Y de después Pues nos falta una personita mas A ver quien apetece venirse A vencer a estas bestias Pardas Es una misión durilla Yo tengo mucho miedo Te lo digo Tu lo has hecho ya? Si si Pero cual cobarde Osea que hay que estar bien defensivos No hay que estar ahí a tope Bien bien me cuesta me cuesta Tengo la ligera impresión de que nos van a partir el culo Si Muy recomiendo Tu tienes la impresión yo tengo la certeza Si si porque no se que me ha dado el El Como se llama eso? El nervio arácnido como era? Instinto arácnido Nervio arácnido No me daba una sensación así desde aquella Noche en aquel callejo oscuro de Santiago de Compostela Oh dios mio I don't wanna know Pues Yo estoy abriendo el juego Vale pues se viene Pipe con nosotros Así que Le esperamos un momento A Piperan Es aquel chico de la clase de gimnasio Ahora es cuando uno de vosotros tiene que decir No ese soy yo Que cosa se te queda grabada esa mierda La canción Del opening Ostia que he terrarreo bien una canción Alfa Cuál? Esta? Que siempre la has terrarreo mal eh? Si Siempre que me he hecho una canción Voy a terrarrear piperan Tiriririri Tiriririri Tiririri Tiriti Pero es que la canción de Gargolas Es muy gallina tio Ahhh A ver quién sabe De aquí o de los comentarios De qué es esta canción Nadie sabe, nadie sabe Alguien tiene que saber, por favor No me suena de nada Porque no me estás viendo la cara Porque si no No me suena de nada No me suena de nada Ni un poquito, ni idea Arcon, tú lo sabes, ¿cuál es? Que va, que va, que ni idea Me he quedado con la... Nadie lo sabe, Ayabusa, nadie lo sabe Ah, jaz... Jaz Hands Jaz Hands Ya verás como alguien lo va a adivinar Y va a ser el elegido Y te digo que nadie lo sabe, tío Nadie lo va a adivinar El elegido El doblacucharas Mira, te voy a bailar Nadie lo va a adivinar Yo estoy en posición sen Te voy a hacer el Jaz Hands Jaz Hands Jaz Hands Jaz Hands Me he comprado una DLC de pago Para un baile del Fornite ¿Qué dices? Mira No me lo creo No me lo digas Que vas a hacer el... Mira, mira, mira El DAP No vas a hacer el DAP Te lo has creído por un segundo, ¿verdad? Por un segundo ciudad Que te reviento, chaval Tío, era la pajarería de Transilvania Hostia, a ver, repite No, tío, ya no No lo ha reconocido para nada Porque Alpha tiene dos... No sé cómo enseñar ¿Qué es eso? Dos qué? Una compresa usada No sé Son como dos pañitos rojos Y yo tengo uno ¿Qué dices? Dos pañitos rojos ¿En dónde? Es la misión A la izquierda del arma ¿A la izquierda del arma? Sí, es porque Alpha Tiene la misión cogida Y nosotros estamos Unidos a ella, digamos Ah, en el logo del título de la persona Vale, vale No lo entendía, coño Yo mirándome el arma de verdad El arco, ¿sabes? ¿Qué pasa? No entiendo ¡Safe! ¡Safe! ¿Qué tú querés? Con el parche me ha recordado Juan José Padilla, tío Pero antes de su fase Mister Potato A RC o AL Es toda una leyenda De verdad Aún me acuerdo De cuando él andaba Con una gripe Y el arma X de X de güey No mames X de güey No mames Arco en toda una leyenda ¿Quién dice? ¡Ozula! Siempre le llamo ¡Ozula! ¡Qué grande, Josué! ¿Dónde está Piperán? Está ahí Mira, está cogiendo misión Ahí, ahí Para, para, para No te flipes ¡Para! ¡Para, para! ¡Para! Para, para No te vi yo ahí sacando músculo ¡Para, por favor! ¡Para! Esto es muy creepy, tío Vamos allá, chicos Rock and roll ¿Habéis comido? Yo sé Inventario listo Vamos El vacas No lo sé Para sorpresa de todos He comido Yo, por si acaso Por si acasísimo Voy a revisar A ver comida Voy a ser que me he leado Sí, sí come Poco si acaso Que a veces Que a veces Me puede pasar Pipevaca Preparándose ¿Por qué preparándose? ¿Qué pasa? ¿Por qué no le da? ¿Qué te ocurre, Pipevacas? Piperán Ahora eres Piperán Es que Hyatt ha puesto el mote, tío Lo siento I'm really, really sorry Pues Después del directo O sea, después de matar a estos bichos Es que los matamos Podemos ir a Ayudar a verse Con sus bestias Ahí estamos ¿Qué pasa? Del retrasado Eso hará que perdamos Dos potis de mierda Vale, primero hay que encontrar Estas bestias pardas Y luego Veo a ambas Tener cuidado ¿Sí? Sí Pues Estoy yendo por una O al menos estoy siguiendo Un rastro de una Correcto La tienes justo delante Y por ahí te la encontrarás de boca Pues vamos, chicos Según llegas en mano izquierda No creo Creo que entre en combate Con estos mierdec�데 Uh Hola, Grand education Saludos ¿Dónde están, por favor? Aquí estoy Vaya que ritaco que acaba de pegar, chaval Hostia, ya le entras Joder Joder, que miedo Vale, las alas son débiles Mira, un bombazo ¿Allá? ¿Se ha caído? Se ha muerto ¿Del todo? Si, no habla Eso, porque le están liando en casa Pero es que tampoco lo veo en el juego Oh Dios, ha llegado el otro Estamos fritos No sé si te has fijado lo que me ha quitado un bombazo Si ¿Le ha dado una bomba del otro? Si, 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 se hacen daño entre ellos Ah, fantástico Le he tirado caca, pero no sé si funciona Esto es muy bestia Funciona o funciona, pero le cuesta Vale, se pira Este de aquí se larga A ver si vienes allá pronto Porque no sé, no sé Veo que se termine de caer O sea que es algún problema seguramente en casa Viene el fuego Ah, Ebuja ¿Dónde tú estás? ¿Qué te vas a hacer? Ya voy, ya voy Eso es el único melee, ¿verdad? Ah, eso parece Magnífico Lo cual te beneficia No sé por qué, pero te debe beneficiar Vale, no es bueno pararse ahí porque No te da tiempo a escapar si te afecta Supongo que a estos las trampas no les afecta Esto sí ¿Sí? Sí, sí, este no es anciano Coño Pues Ahí va una trampita Oh, oh Qué delicia Vale Lo malo es eso El problema es que ha tirado bombas antes de quedarse en trampa y me las he comido Exacto Ah, fuck Cómo duelen Sí Ah, yo no puedo comer Pues a base de nutrientes Maldita sea Aybuja, ¿qué te ha pasado? ¡Ozula! ¿Cuándo estaba al borde de la desesperación? Sin dinero, sin trabajo, sin comida Hayabusa58, alias Haze, la leyenda, me rescató Tenía una cosa gordísima entre las manos Me ofreció un pedazo de pan y un vaso de agua Que me dio fuerzas para poder levantarme Muchos decimos de rinca, pero Hayabusa no vea ¿Qué pasa? ¿Qué tú dices, Ozula? Se ha tirado ahí Ah, qué... Una persona maravillosa me trae Un bocata de tortillas Y no podía hacerle asco a eso Me imagino, me imagino Ya estoy full... Full equip como los... Podría haberlo traído antes de que le haremos aceptar la misión Pero bueno Ya Una pregunta es ¿A cuál de los dos estábamos pegando? No tengo ni idea, pero es que... A ver, yo he vuelto de estar hecho mierda Pues echar al otro Si podéis Si, si Porque es que estoy intentando huir para tocarme los nutrientes, pero no veas Si, la cosa es que ha huido el otro bicho y se ha juntado con el otro Pero ha vuelto este, así que... A este mismo Ah... Se me fue el hondo, así me empezó Cuando estaba al borde de la desesperación sin dinero, sin trabajo, sin comida, Hayabusa 58 alias Hagis, la leyenda, me rescató Me ofreció un pedazo de pan y un vaso de agua Y me dio fuerzas para poder levantarme y construir un trabajo Y ahora tengo una familia y un humilde hogar y todo se debe a Vito que sepas que me ayuda y va con la condición de derecho de pernada y no sólo hablo de tu mujer Tienen otro. Tírenle cacotas. El del fondo. Creo que se han cruzado. Hay que matarlos a los dos, así que la del trilero, que buena esa. Entendí esa referencia. Tiene mucha vida, eh. Hay una trampa aquí de medio lado. Las bombas, tío. Ha caído una trampa, eh. Sí, ha caído. Si pelear en el agua no sé si es el mejor sitio para pelear, la verdad. Perdón. Ah, qué puto. No, no he esperado. Oh, venga. Gracias. Nada. No, no, no. Qué duro es. Es que deberíamos salir del agua. Este sitio es horrible para pelear. Por dios. Hace suerte no se junta con el otro. Da igual, que se junten, lo echamos y ya está. Pero es que, por favor, que no sea aquí. Vale, es el que está más allá. ¿Echamos a este? Échalo, échalo. Joder. ¿Puedes gritar más? Vale, se pira ya. Fuera, apestao. Vale. Aquí ya se puede pirar mejor. Bueno, mejor. Es un poco más estrecho, pero... Está bien. Me has sacado el fuego. ¡Muy bien! ¡Sus, Jesús! ¡Bienvenido! Bienvenido a tus nue... Diez... Diez mesesitos, sí. Qué bonito. Oye, pero entonces te rajamos el ojo otra vez, ¿eh? Que lo sepas. Te queda nada. ¿Qué coño ha hecho? Se ha tirado al suelo. Ha hecho ahí... Un pequeño mago de reventar. Se va. ¿Dónde te pidas, pequeñín? Dime que te vas hacia las dunas. Cabrón. ¿Qué crees? ¿Que le meta también al diablos negros o qué? No, pero si se mete en las dunas, yo estoy todo el rato pasándome pipa, deslizándome. Es verdad. Esa vaina que hacías. No, se pira pa'l nido. Está cogeando. Esa vaina. ¿Me está cogeando ya? Le hemos dado una caña en dos. Está siguiendo cada uno a uno, ¿eh? Yo estoy por el que se ha ido hacia las cuevas. El otro es el del otro. Hmm, ok. En la zona 12. Era alfa el que echaba con el otro, ¿no? Si, me he venido yo con este. Vale, vale. Este se está echándonos y está. Ah, pero estáis abajo, ¿no? Está abajo en un momento. ¿No tardo, no? Tengo barriles, eh. Yo también. Y con este merece la pena gastar. Uno por aquí. Y otro por aquí. ¿Listos? A la de tres. Una. Dos. Tres. Tres. Oh, shit. Uff, dolor. Me aturdeo y luego me cargo. Pues nos quedó mi intento. Yes. Nutrientes, por favor. Bien. Fuera uno de los demás. ¿Y este dices que he escurtido, Warquan? Sí. ¿No notas en el daño? Meto una burrada. Sí, en el daño sí, pero no ha tardado en caer como para... Pero por eso es porque son dos. Cuando son más de un bicho te les baja la vida. Ah, mierda. Ahora hay que matar al otro. Con suerte. Ahora viene la chicha. Voy a matar al otro. Para. Joder. Debería de ir para... Sacharlo, macho. Sí, voy a ir. Porque esto dicho no nos matamos todos los días, sí. El otro día estaba jugando el juego innombrable. Y el rato me empecé a sentir mal por... No pasa nada porque digáis Minecraft, eh. Es un juego innombrable. No está prohibido. Simplemente no me apetece jugarlo y ya está. Le dais muchísima importancia a eso. A lo mejor no está hablando de Minecraft. Pues entonces no sé cuál es el juego prohibido. ¿En qué sentido? Ha venido el otro, al nido, eh. Ha venido al entierro. Ha venido al entierro, sí. Y a enterrarnos a nosotros. A eso ha venido. Ha venido al entierro. Oh, sh**. ¡Un juego innombrable! Un juego hentai ahí, ¿só? Te imagino. ¡Jajajaja! ¡Pillar! No, entretene lo que estoy sacando. Me voy a ir a por ti, ahora lo sabes Tengo la casulo flash preparada Cuidado con eso porque los curtidos crean más tolerancia de la normal Puedo llegar a no afectarles Coño Y desapareció el otro y me faltó de elutear Jaja, que putazo Me he caído, tío ¿Por dónde he caído? Me he visto muerto ahí Mierda ¿No tenéis trampa, flash, nada? Yo tengo flash Buah I'm on fire Creo que se ha vuelto inmune Oh dios mio No, 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 no del todo Se ha cogido cariño, Jaja Seguro ¿Se pira? Vale Menos mal Por suerte Menos mal Que mal lo he pasado, colega Metete ahí en el... Porque estoy en combate Colega, ¿Dónde está mi videljus? Por fin Vale, bien, están las dunas, eso es bueno Yes Eso me gusta Vale Vale Vamos Rock and roll Todo un seguidor de alfa, ¿qué? No me he entrado Hace mucho que no puedo estar en un directo Que ganitas Bienvenido ¿Dónde está esa vez esta parda? ¿Está arriba? ¿Está arriba? Oye No, me sale por allí ¿Por qué me sale por allí? Vamos, vamos No, me sale por allí ¿Por qué me sale por allí? Vamos, vamos A este le gusta, ¿no? Ya casi lo tenemos No mueras, Ayepusa Eso ha sido un misclick Hace otra cosa Otra vez ya va Que se vaya, que se vaya Va a ir abajo Así que es bien Ahí, ahí, romperle la cola Mira, aquí abajo, me imagino Sí A dormir Bien ¡Fundo! ¡Que es pequeño! ¡Qué peligroso fue eso! Se ha escuchado metalizado el grito desde delante ¿Está durmiendo? ¿Está durmiendo? Y yo, pero podríamos haber puesto bombas ¿Por qué lo habéis electrocutado o se estaba durmiendo? ¿Qué sentido tiene? Porque lo ha capturado Ah, ok, ok Venía preparado Entiendo Eso es otra cosa Este pipe Ok, digo yo ¿Está durmiendo? ¿Para qué lo... ¿Para qué lo trampeas, eh? No tiene sentido Ok, bien, bien, bien Bien, bien, bien Pues ya está Misión completada Y ahora deberían subirnos de rango Ahora, a ver cuántos son La polilla Paco ¡Que es paquino! Bien, 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 bien Diez mesesitos Que requinos ¿Le di bien qué? Lo de... La polilla Arriba puso La... Polilla Paco Y luego... Abajo puso La pollita Pac Es que me pidió Fue muy bueno, Alfa Me pidió Si le podía poner La polilla Paco En Discord El nickname Y yo le digo Vale, tío Y le pongo La pollita Paco Y no se dio cuenta Me dijo Gracias, no sé qué Todo el mundo riendo Si no se daba cuenta Y al ratazo Dice... Dice Cloud Aún no se dio cuenta Y lo digo No, aún no Y de repente me dice... ¡Jaya! ¡Jaya! No, bueno Vale, pues soy rango 45 Olay ¿Y de qué no? Yo 35 Hostia Este juego me estafa Muy fuerte Aquí se ve quién ha farmeado lo lindo Es verdad Hayabusa Bien, 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 bien Hayabusa Está más cerca del uno, ¿no? Gracias por las suscripciones, chicos Qué guapos sois He tenido suerte Me ha dado una gema Vamos gemitas Ricas gemitas Yo solo quería ayudar a hacerlo Sí, sí Gracias por la ayuda Es que no entendía qué estabas haciendo No me esperaba que lo fueras a capturar Esa es la cuestión Sí, sí, si lo capturas, perfecto Ya ves tú Da lo mismo Da más materiales Luego lo podemos matar en la arena Bueno, no lo sé Pero con la mayoría suele pasar eso, ¿no? Así que bienvenidos, eh Vale Pues... Ya estamos listos entonces, ¿no? Con... Con el tema de las... Hombre, ahora supongo que nos darán más misiones No me han dado ningún encargo todavía Os toca subir al 49, creo que es El 49, eh Lo que sí es eso No veo ninguna misión Vamos a echar un cable a... Berser Sí... Berser, ¿te vienes con nosotros a... Hacer esto? ¿No es esta Berser por ahí en los comentarios? No le preguntamos por Discord Y le echamos una manita con sus dragons Para que... Se los cargue ya Y pueda avanzar un poquito Ah, voy a ir un momento al otro barco ¿Por qué no? Pongo aquí Estoy haciendo... Ah, ¿ya esta es misión? Ah, pues entonces, nada Entonces, nada Berser ya está en lío Está haciendo una misión para desbloquearla O sea... Para la cinemática, dices Nos unimos a ti, entonces Pero no está en sala con nosotros, creo Cierto es Cierto es O sea, estás en otra sesión, supongo Me imagino ¿Sube el brillo del teléfono? ¿What? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Lo veo oscuro o qué? A ver, ¿qué han dicho? Se me ve el directo muy oscuro Sube el brillo Joder, es que oscuro Yo creo que no se ve oscuro, ¿sabes? Ahora mismo flipas con el brillo que hay en esta zona Principalmente A ver, ahí sí que hay zonas oscuras Pero ahora mismo no Vamos a comer algo Está algo ahí zampando Y bebiendo para olvidar Me salgo después de verla Vale, vamos a bajar a Berserk en el Discord Pregunto una cosa Ahora que hay más gente que ya por aquí Que me puede responder Me he puesto la Cigua Que me da... Que me da munición extra Que veo que me vas a tardar En hacer la pregunta Hola Berserk Hola Berserk Hola Berserk ¡Vas a ser guapo! Te he raptado Empezabas en partido 1 hablando Y creo que te he raptado Sí Sí Así que estaba ayudándome Jabo a hacer las misiones también ¡Ah! Ok Pero ahora justamente Estaba en la cinemática Cuando entran al núcleo de todo Pues te hemos raptado Jabo lo siento Jabo o Gabo ¿Cuál de los dos? ¿Qué es Jabo 2? Jabo 2 Pues lo siento chicos Pero he raptado a Berserk Ahora es nuestro ¡Ah! Luego, luego lo devuelvo Vamos a tocarle un poquito Indecorosamente Y luego lo devuelvo Pues... Vente, apunta Y vamos a matar a tus dragoncitos Solamente me falta el último Ok Pregunto si puedo... Ahora que he subido de rango ¿Puedo mejorar más la armadura? Ahora que he subido de rango O sea, lo mejor no todavía Hmm Mejorar equipo No, no me ha dejado eh Lo siguiente creo que tiene que ser Cuando mate a dragones a ancianos curtidos Hmm ¿Qué quieres preguntar Jaya? De las lingas La cigua Ah, la cigua, perdón Que ya lo entiendo Nada, que se supone que me da más tamaño de cargador Pero veo que a la hora de ponerme las municiones en el baúl Me sigo poniendo los mismos números ¿Pero eso que significa? Que puedo llevar la misma munición máxima Pero cada cargador Es más grande Exacto Creo que van por ahí los tiros Creo que van por ahí los tiros Creo que van por ahí los tiros No sé mejor dicho No Porque damas y caballeros El tamaño importa No es tan bueno como pensaba entonces Hombre entre que el traje te gasta menos munición Y eso tienes que tener un montón de tiros No, 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 al contrario Esa es la cosa O sea, lo del traje sí Pero eso no Eso es que Puedo Llevo la misma munición La misma cantidad de munición a la misión Pero los cargadores son más grandes O sea, que ahora en vez de tener Tres cargadores de cinco balas Llevo Llevo Dos de diez, por ejemplo O sea, que tienes más balas No Que recargo menos Ah, ok, joder Así tienes que estar menos tiempo recargando, ¿no? Si, eso es bueno Recargarás menos veces por combate Lo cual esconde Si, si, es bueno, bueno Pero era mejor si podía llevar más munición Ok Pero bueno, unas malas como dice antes Bueno, cuando hago sus misiones O sea, para un bicho Me suele bastar la munición Y cuando vamos a por dos En vez de ir corriendo Vuelo a un campamento Repongo en el baúl Y sigo, ¿sabes? Os enseño mi build muy rápidamente Para que la veáis Por si tenéis alguna duda Mientras Versed termina Ya terminaste Pues apunta, apunta cuando quieras Y nos metemos ¿Qué? Te has vuelto a cambiar de abrazales, ¿no? Estoy viendo ¿Yo? Sí, sí, que antes llevaba los de Senoyib Ahora veo que llevas otros No, son los del Traje de Samurai Que me he puesto Ah, vale En la transmo Pero son los mismos, sí ¿What? ¿Pues ahora no has dicho nada? No has dado bits Pero no has dicho nada ¿Qué ha pasado? ¿Lo has dado a enter antes de tiempo? ¿O qué? ¿Ves a alguien abrir la boca Pero no dice nada? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¿Qué? 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 Afinidad de golpes críticos Con este? Que al fin y al cabo son razones los dos Ah, vale Y cuenta como... Ok, perfecto Pues sí Esto sería el único bonus que tengo de armadura Que sería aumentar el daño elemental Y este evita que tus ataques reboten La munición y flechas alcanzan la máxima potencia En una distancia más corta O sea que... Supongo que más a melee doy más caña Ah... Esta reduce... Los guantes reducen la mitad de la pérdida del afilado Para arcos, ballestas, tal Pues eso es... No... Afilado en arcos y ballestas Ah, bueno, para arcos y ballestas A veces disparan sin gastar viales ni munición O sea que... Eso es lo que tengo yo Parecido a lo de Haya, sí Que es la cremita Si Apúntate antes de que te quiten el sitio, Alfa Oh! Avisarme, avisarme que está No sé que te voy a interrumpir No, no, eso... Pues eso interrumpen Oh! No, nueva misión, nueva misión No, nueva misión No, cinemática no! Se zampa el libro en la cara Puta! Me pone el libro ahí, aquí, aquí No, no! Cierralo, ciérralo! Ah, ya estoy dentro Ok Rock and roll Let's go! Y bueno, también pregunto a Izaoka Que mi build es La ballesta pesada es el de Virgio Y la armadura es el señor Nojiba ¡Calla que te va a copiar! Tal cual Ya no eres único Si fuera a Virgio propio me molestaría Pero como es una de... Reddit No entiendo No tengo derechos sobre ella ¿Nos vamos guapops? Vamos que nos vamos Muy bien Empezamos bien Menos mal que... Era invulnerable durante el segundo en el que fauneas porque me ha atravesado según ya he llegado una bola tío Ya estoy, perdón Tenía incursión Vale, ahora he puesto un ¡VAMOS! Ahora sí Venid aquí chicos, al cristal ¿Tú qué build llevas? ¿Verser? ¿Qué build llevará a Verser? Creo que justo se ha muteado cuando le he preguntado ¿Ese sonido que escuchaste desde el micrófono? Venid aquí No... No... Es una build predefinida Es para romper partes esencialmente Es para farmear Uhhh... Algo así que me quiero hacer yo Para farmear y tal Uhhh... ¿No vais a venir entonces? ¿Me voy al otro cristal entonces? Es este, ¿no? Me voy por ahí, me voy por ahí No, no, es que estaba en el otro Entonces... Ah, vale De acuerdo, estoy viendo por ahí He entrado a los seis tantos aquí He dicho que será este Como de lejos no se ve el nombre Ah, claro Uy, casi lo rompe Es hora de romperle las alas al dragón Que cerita lo debes de aquí arriba Que requiero No, es por el otro Ahora seré un paladín como tú Te van a hacer una build de Hayabusa Una build paladinesca Empienes a Hayai con el ametralladora Tava tava tata tava tava Súper paladinesco, joder ¿Ha roto el cristal? Ah no, es que me ha tirado Es muy putazo Dios Me pone el ala en toda la cara Y es que le meto unos fogonazos ¿Qué viene entre esto por eso? Entonces Offer United es el juego favorito de Alpha Yes Rómpele Berser, rómpele Rómpele la madre Mierda Mal sitio, mal sitio ¿Se le puede cegar a este? Tío, lo de alas es un asco ¿Por qué? Porque me choca el mortero con el ala y no le da Voy a probar a cegarle, a ver si... No le da Ni puto caso ¿Y se juega? No, todavía no Solo se ha cabreado un poquito A ver No he visto caro desde aquí He visto a Verso saltar desde aquí Esto loco Vaya cabreo que tienes tú mi niño Salta, Arquan, salta Ahí le rompe algo Me encanta el nombre Abate a interrogante, interrogante, interrogante Somos un equipo indestructible No haces nada ¿Qué asco le tengo esa pava? ¿Será machista, opresor? Tío Que me da igual que sea agencia Medios Si al menos hiciera lo útil Pero Que yo haga todo Pero Encima que no hace nada Se lo haga a la agencia Sí Vale Y ahora tengo que empezar a recargar Me voy a alfilar ¡Hostia! Creo que no te va a dejar Sí, sí me va a dejar Ahora sí se tira Recarga, recarga tranquilo Adiós, Grandollón Beautiful Alpha, si quieres build de... De farmear partes o romper Huragan y Leviana Ok ¿Eso qué es? O sea... Creo que vas con un martillo No, no, no Pero me refiero yo Lo que da el bondo de sed Ah ¿Qué es lo que hace eso? Le bloqueé el escabeja Y no me hizo nada ¡Wow! Ok Vénganse a un cristalito, chicos Bueno, creo que... ¿Me puedo subir aquí? Sí, me puedo subir aquí Quedas ahí, quedas ahí Está perfecto Me pongo aquí de francotirador Y le reviento la vida Parece que el cristal está un poco raro O sea, yo no puedo disparar Tendría que ser hacia donde está... Otro lado ¡Hola! ¿Se está lento? Creo que se ha enfadado ¿Soy yo o se ha enfadado? ¡Hola, fuera! ¡Hola, fuera! ¡Qué bueno! Madre mía, pues sí que cunde romper, ¿eh? Acabó el build de romper cosas Joder Es que está el piquito este Y no hay manera Está justo en la esquina En la que no puedo disparar Debloqueada esa mili ¡Esa mierda, tío! ¡Oh, no! ¡Despierta! ¡Woo! ¡Ahí, ahí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, tontorrón! ¡Eso es! ¡Ahí, ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! Ahí donde estás, estás perfecto Ni te muevas ¡Oh! ¡Qué daño le acabo de hacer! No sabe ni de dónde están Le están lloviendo las hostias ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ha venido a saludarme ¡Hola! ¡Uh! ¡Qué espectacular es, chaval! Cuando sube ¡Te reviento! ¡Te reviento! ¡Eso es enorme, tío! Damas y caballeros El tamaño sí importa La cara rota Especialmente si eres un dragón ¡Le rompiste la boquita! ¡Vamos! ¡Uh! Vamos a romperle Lo que le queda ¿Se pueden romper las patas? Las delanteras Ya tiene una rota No sé si las dos He puesto un potenciador De salud Este va a caer en nada Está ya agonizando ¡Vamos! Joder, como digo que haga Esos espasmos tan raros ¿Se va a caer? ¿Se va a caer? ¿Se va a caer? ¿Se va a caer? No Ey, ven a por mí Ven a por mí Espárame, espárame Oh, corre Vale, vale También, también me vale Me está intentando dar con la cola, ¿sabes? Le partí la mano Oh ¡Vamos! 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 Por un momento me he fusionado con el dragón He sido uno con la bestia Mal sitio Oh, no Está dando vueltas muy raras Creo que está intentando ir a por mí Pero no puede Se vuelve un poco loco Voy a probar a lanzarle un alto ¡Hijo de puta! Lo siento, tío Yo me va queriendo hacer desde hace un rato Ya Haya ha hecho su Haya busada Vale, ya lo he visto Está casi, está casi Ya lo que habría molado es que me hubieses lanzado encima suya y me hubiese montado ¡Guay, ya ves! Lo tenemos que hacer alguna vez, tío Catapultarte y ¡bam! ¡Bum! ¡No! ¡No, boom! Podría uno, boom ¡Mersen! ¡No! ¡Muere! Se hizo una build de partes rotas y le rompieron las partes ¡No! hahahahahaha hahahahHAHAHAHA HAHAHAHAHA Qué puto, pensé que iba a pasar por detrás mía Me calcule mal Se va a correr Va a volar Lo solo te gané Pobre seco No, no, no Por Dios, déjame en paz un rato Es que estoy intentando huir y estáis todos en todas partes Vale, ya sé No, no Pero no estaba mirando Pero aún así creo que no me ha afectado así que No, no No, no No, no Y se cabreó otra vez Sí Cabreate, cabreate No 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 ¿Estás bien, compi? ¡Eh, compi! ¿Qué es esto? Vaya pedazo de cacho de trozo de bestia. ¡Asachar! Acuérdate de que está la coda por allí, eh. Si no lo habéis pillado. ¡Caparazón de Senuiva! Alguien le ha tocado algo riquino por ahí. A mí me manda la gema. Una gemita para hay de pulsar. Y mis ricas garritas, cuernos, caparazones, de todo. Y la colita, chicos, la colita. Eso. Tú, tú, tú. No tengo tiempo, Orkman. ¡Cógela, Orkman! ¡Cógela! ¿Eh? ¿Dos? Creía que había cogido una antes. ¡No! Justo no han cortado los segundos. Ya te has pasado el juego. ¿Verset? Pues disfruta los créditos, que no se pueden saltar. Yes. ¿144 tiros de Slinga, Orkman? ¡Qué putazo! Pero vamos a ver. Son los tiros perforantes. ¿Tú usas la daga? Que se ha hecho una build de Slinga, tío. Yo creo que sí. Este bicho solta un mogollón de cápsulas perforantes. Y eso lo hace muchísimo daño. F10 por impacte. Es un prrrrrr. Todo lo largo que es. Maravilloso. Ay, qué buena. Coño. Que si bombas de Slinga, que si cápsulas perforantes. Es un lujo. Pues yo ya no tengo ni entregas, ni misiones opcionales, ni nada que hacer. Así que... Un instante. A buscar investigaciones de curtidos. Sí, ¿no? Sería lo que tocas, ¿eh? Para pillar gemitas y demás. No, lo que haré ahora será hacerme una build nueva y empezar a farmear esos bichos. Empezaré a hacer una build con otra arma que me guste. Y empezaré a hacerla, a retocarla. Y dejarla bonita. Vale, pues... Ya está. Esos eran los objetivos principales de hoy. Me ayudará a ver si va a pasar eso y matar a las bestias que teníamos nosotros pendientes. Podríamos ayudar a matar a Havo. ¿Tienes que matarlo también? Sí, yo a él... Al mismo nivel que yo. Ah, ok. Coño. Ok. Podrías haber venido a los dos, joder. Pensaba que él te estaba ayudando a ti. No, no. No, que también tenía que hacerlo. Claro. Lo que pasa es que Havo ya se terminó el juego. Pero quería pasárselo a jugar con gente de acá. Entonces se compró en PC el juego. Ah, ok. Ok. Claro, vale, vale. O sea, tiene que pasárselo otra vez. ¿Y ya llegó Xeno Jivo? He ido a la misma instancia que yo. Estaba matando a los ancianos. O es que... Se lo compró hace tres días. Ha sido más intenso que lo de Alfa. Sí. Yo pensé que le di vicio, ¿sabes? Mira a ese hombre. Sí, ese hombre, tío, ya. El vicio es intenso en Havo. Alfa, no me descuide el Kingmaker, por favor. Charmaine también está metiendo un vicio enorme. Charmaine, estás por ahí. Si Charmaine le hace falta también matar a estos bichos, creo. O sea, que también se puede venir. Y hacemos aquí matanzas. Matanzas de bichos. Nifet estaba por las mismas también. Nifet, sí. Nifet tenía que matar a los dragones también. O sea, que... Podemos ir haciendo dos partes. Sí, ayer matamos a Teostra. Ah, ok. A Teostia. Teostia y te revienta. Sí, antes del directo... Eh, matamos al Cuchala. Mmm, ok. La verdad es que se me hicieron fácil los dos bichos esos. Estábamos ahí en plan... Buah, es que nos van a partir, nos van a partir. Son curtidos, tío. Son curtidos, no sé qué. No, no han durado nada. Ajá. De hecho, les costó más el otro. Les costó el... El que tira... Es fluvio. Hombre. Ya ves. No sé. Eh... Ha sido... Me ha parecido bastante fácil. Ni idea de por qué. Supongo que porque fuimos con vosotros dos que estáis ya inflados o no sé. Yo sumo que es porque ibais tres a distancia. Que quieras que no... No te tenéis que acercar a las bombas. Entiendo. Hombre, es que claro, siendo melee con este hueso es una putada. Es todo el rato debajo de las bombas y venga, revienta. Y pep toda la vida mierda. Y otra vez. Y revienta. Y toda la vida mierda. Que dolor. Pues... Pues, 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 pues. Bueno, ya habría que reformar grupos. Ya lo he dicho. Si tienen que subir estos y que me salgo. Eh... Bueno, yo creo que voy a dejar el directo por aquí. Hemos una horita. También hemos matado esos dos al dragón. Está bien. Hacemos un directo cortito. Para, de paso, ir mostrando el progreso. Porque la gente... Pues eso. Voy... He hecho un montón de cosas. Y claro. La gente no ha visto que me he terminado de equipar. Me he hecho ya el sed entero y demás. Me faltan solo las joyas. Que son muy complicadas de sacar. Y... Eso lo he dicho. Y... No tanto. Por... Por cada curtido de los de investigación. Unas cuatro. Mmm. Ok. Porque se sacan bastante. Bastante rapidito. Ah, vale. Pues entonces tendría que formarlos. El otro día. El otro día fui... A matar a... A ver. Creo que fue. Era el... El Radian. Pero de nivel alto. Y... Aproveché de... De... De pillarme al Radian. Al Radalos. Y al... ¿Cómo se llama? Tobi y Kadachi. Ajá. Y me botaron cinco gemas. Mmm. Y fuera. Conviene del Cesario. Sí, pues me pondré a formar gemas. Porque es lo único que me falta. Es tener las joyas correctas. De crítico para el arco. Y esas cosas de... Creo que hay alguna de... Drenaje. Creo que era. O algo así. Que también necesito. Y no... No me caen. Así que toca farmear. Pues lo dicho gente. Lo dejamos por aquí. Estaba bien. Hemos matado... A esas veces. La verdad es que pensé que íbamos a tardar más. Rollo... Íbamos a morir. Iba a volver a intentarlo. Otra vez. Otra vez. Hasta que saliera. Pero bueno. Ha sido la primera. Así que... Ha estado bien. Con Garguan tuvieron un poco de cuidado. Si no melee. Pues... El resto fue fácil. Sí. Yo la verdad es que cuando veía que el tío se levantaba ya empezaba a esquivar. Y ya cuando me pasaba por encima ya estaba yo. Había cambiado de rumbo. Así que... Realmente no fue problema. Siendo rango es bastante fácil. Y le tiras caca a uno y el otro se va. O sea que... Sin problema. Sí, sí. Realmente no había demasiado problema. Así que nada más. Nos vemos en el siguiente directo. Alfa. Corto y cierro. Chicos. Hasta luego. Adiós. Nos vemos.